Una palabra tenemos para cada cosa Mas no hay en el mundo palabra que sea más hermosa Palabra mujer, criatura mujer, maría mujer Porque tenía que estar en todo lugar, Dios hizo a las madres Para venir a este mundo, un seno profundo, buscó nuestro Padre Pudo nacer de una flor, de un río, de un sol, al amanecer Pero prefirió el camino de atar su destino al de una mujer De dos pezones en flor, que vio el hacedor, su propia energía Bendito sea tu rostro, tu tibio calostro, oh mujer maría Porque bendito es el fruto que das en tributo a la humanidad Natura de la natura, tu fuerte ternura, tu inmensa bondad Música A quien parezca sencilla la gran maravilla de un día nacer Recuerde su propio nexo que en virtud del sexo le toca tener Pues Dios para tener nombre no encarnó de un hombre sino de mujer Pues Dios para tener nombre no encarnó de un hombre sino de mujer